Después de los resultados obtenidos en el municipio de Tuzantla, se llevarán a cabo acciones en otros puntos de la entidad con ayuda de distintas corporaciones para capturar a los líderes delincuenciales de la región, señaló Silvano Auroles Conejo, gobernador de Michoacán. Por eso vamos a reestructurar la operación de la policía, con policía militar, con más policía federal que viene y marinos. Entonces, mientras nosotros nos ponemos a arreglar el tema de la policía estatal. En entrevista el mandatario recalcó que le preocupa que no se acerquen otros presidentes municipales a denunciar, porque gracias a los servicios de inteligencia se tiene el conocimiento de quien se trata. De la información que yo dispongo, sé las presiones que están sufriendo otros de esa región, no daré los nombres porque voy a ir tras ellos. Auroles Conejo finalizó diciendo que no se permitirá ni un milímetro de tolerancia a presiones o chantajes de grupos delincuenciales en el Estado. Para Coasar TV, César Hernández. Gracias. 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 Gracias.